Continuamos aquí en Cantabria por la Mañana, 1 y 20, pasan del mediodía y continuamos en la sección con estilo propio para hablar de danza. Nos acompañan ya en el plató de Cantabria por la Mañana, José Luis Callejo y Sofía Palencia. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días, Cristina. Hoy acompañados de una nueva invitada, como decía, del mundo de la danza, de la que ya adelantamos algunos datos la pasada semana. Así es, hoy tenemos la fortuna de contar con una gran profesional, como tú has dicho, una representante de la danza, por todo desconocida, porque ya es un rostro habitual, no solamente de espectáculos, tanto de danza como espectáculos alternativos, callejeros. Luego nos va a contar ella, vamos a animarla sobre todo, como incluso de temas de moda, porque es una mujer muy versátil y si yo tuviera algo que destacar de ella, es una persona muy, muy trabajadora. Ella es Serena Herrera, ya la semana pasada adelantamos que íbamos a estar con ella. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, pues con motivo, no solamente en esa línea que Sofía ya la temporada pasada inició, bueno, pues con colegas de la profesión, jóvenes promesas, personas que están, bueno, pues eso, de manera muy emprendedora, haciendo cosas nuevas en ese ámbito del espectáculo, de las artes escénicas y demás, sino también porque además estamos de enhorabuena porque desde la semana pasada, es decir, algo muy, muy, muy calentito, muy reciente, Elena, bueno, pues ella ha decidido dar el salto como empresaria, como titular de una academia, Academia de Danza Homónima, como su mismo nombre, Elena Herrera, en Bode Pielagas. Nos va a contar, yo, la verdad que quiero hablar bien poco porque me gusta escucharlas mucho, te voy a decir además por qué, porque yo me siento hoy... Yo no sé por qué Sofía se ría, hasta Elena se ríe ese primer día que viene. Yo me siento hoy muy satisfecho, muy contento de, bueno, pues de contar con ambas, con Sofía, por supuesto, una semana más, pero con ellas dos, pero por una razón muy, muy especial. Yo las tengo mucho cariño en lo personal, las admiro mucho también en lo profesional, porque son dos personas, como he dicho, muy luchadoras, muy trabajadoras, y fundamentalmente porque forman parte, bueno, pues de mi historia de vida también, profesional, personal, y bueno, les deseo siempre lo mejor. Y yo creo que además con estas apuestas y sobre todo con estos gestos y estas muestras de compañerismo, es decir, que yo creo que es importante que en un lugar pequeño, o grande como fue en definitiva, pero pequeño que es Cantander, Cantabria, pues que nos tenemos, bueno, pues mucho más colegas y compañeros y que seamos capaces de apoyarnos los unos a los otros, y bueno, las cosas funcionarían mucho mejor. Hasta hace bien poco la danza y otras artes escénicas en Cantabria han estado en manos de muy pocas personas y a veces las relaciones no eran todo lo deseables que debían ser. Entonces yo creo que se demuestra, como yo llevo haciendo Sofía las últimas semanas y meses, bueno, pues dándole visibilidad y voz a esas compañeras suyas, recuerdo a Rebeca, recuerdo a esta chica de Delirium también, gente muy joven que está haciendo cosas muy importantes, no solamente a nivel local, regional, sino nacional, como es el caso de Elena, ella fue también pionera en muchas cosas que nos va a contar, yo la asocio mucho a espectáculos de fuego, la asocio mucho a espectáculos, bueno, pues con malabares, también corrígeme, pero es cierto que es una persona muy emprendedora, visionaria, hay gente trabajadora y luchadora y merecen ese reconocimiento. Así que enhorabuena, muchas gracias, Elena, y todo lo tiempo para vosotras. Bienvenida, Elena, hablaba antes José Luis de que Sofía ha traído a Jóvenes Promesas, en tu caso joven, pero con una carrera ya larguísima, ¿cuántos años en el mundo de la danza, Elena? Desde los 5, 31 años. 31 años en el mundo de la danza. No se ha contado, es jovencísimo, son fáciles, las cuentas. Entras en la barriga. Madre mía, 31 años, este año decides dar ese salto que contaba José Luis, a abrir la academia, ¿cómo te surge la idea? ¿Por qué decides que este es el momento? Bueno, llevo ya 18 años como profesora y me lo había planteado en otras ocasiones, pero no me sentía suficientemente preparada y ya sí, ya me lo pedía el cuerpo. Tenía muchas ganas de experimentar, de hacer mi propio camino, de hacer las cosas a mi manera y nada, me llegó el momento y adelante. En Bode Pielagos habíamos dicho que está la academia, Elena, ¿qué se van a encontrar los niños y los adultos que decidan acudir? Bueno, pues se van a encontrar un ambiente muy familiar, una atención muy personalizada, que es lo que para mí es más importante. Me gusta dar un trato, intentar subir la autoestima de las alumnas, que es una cosa que en este mundo normalmente es un poquito al revés. Se trabaja mucho la técnica, se trabaja mucho, en ocasiones es demasiado duro con los alumnos y a mí me gusta dar un trato totalmente al revés. La técnica es importantísima, pero hay que potenciar las actitudes de cada persona, los valores de cada persona, el compañerismo y eso, potenciar su autoestima. En cuanto a clases, ¿qué modalidades vais a ofrecer? Pues de todo un poco. Clásico, danza contemporánea, que son mis especialidades, y también flamencos, sevillanas, bailes de salón, danza moderna. Para la danza moderna cuento con Mariana, una chica encantadora, que es una gran profesional también, y Pilates, Por supuesto, Pilates, que habrá un monitor fantástico, le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y un beso a Hugo Echeverría. A Hugo Echeverría, eso es. Y pues clases de zumba, de edad, de todo un poco. Ahí está, Elena Connú, que ha formado pareja artística en muchas ocasiones, y bueno, pues han sido además, bueno, pues eso, también pareja, tanto en el escenario como en la pasarela, en el mundo de la coreografía también, efectivamente. Ahí vemos, bueno, pues que en contraposto, porque Elena también formó parte de ese grupo, además, bueno, experimental, de gente que efectivamente, bueno, pues, se planteaba nuevos retos en el ámbito de la danza, de las artes escénicas, y es muy interesante, Sofía, lo que apuntaba Elena, ¿no? De la técnica, nadie duda, que es una de las claves fundamentales, pero la técnica se perfecciona seguramente con una autoestima, y sobre todo, bueno, eso de que la letra con sangre entra, la letra con sangre entra, me imagino que... No, eso es un poco anticuado. Efectivamente. Más o menos, además, luego tienes que trabajar con compañeros, en coreografías, porque bueno, pueden ser o bien parejas, pero eso es lo mínimo, pero luego son grandes coreografías, y hay que llegar a entendimientos, y tiene que fluir la química, y me imagino que si eso no se ha trabajado primero, Sofía, Elena. Bueno, claro, a ver, y sobre todo que los niños no saben si se van a dedicar a ello, ¿no? Entonces, en principio, que se lo pasen bien. Claro, que se lo pasen bien, que hagan amigos, que disfruten, que vayan contentos a clase, y luego ya el que se quiere dedicar, pues ya se dedica tampoco, pero meter presión, eso es. Meter presión por meter. Sí, necesariamente, ¿no? Innecesariamente, cuando se trata de que sea algo, bueno, pues con lo que tú no solamente coordines tu cuerpo, vas a explorar, pues, bueno, cualquier capacidad artística que tengas, y que ojalá te puedas dedicar a ello, no haya duda, pero, bueno, pues de una manera saludable, vamos a decir, ¿no? Yo creo que los alumnos de Elena, los futuros alumnos de Elena, igual que los antiguos, lo mejor que se van a llevar es la creatividad que tiene Elena. Elena tiene una creatividad, es que no se le agotan las ideas nunca, y cada idea que tiene es mejor que la anterior, ¿o no? Efectivamente, y en su escenografía se ha visto reflejado, ¿no? Porque está acostumbrada, bueno, pues veníamos hablando de, bueno, pues de las salas, llamó yo coloquial, vulgarmente, ¿no? Pero son esos atrezos, efectivamente, que ya rápidamente incorpora, bueno, pues esos vestuarios a veces muy improvisados, pero que son adecuados para la ocasión, ¿no? La utilización del fuego, que, bueno, pues no sabemos quién fue primero, el huevo, la gallina, el delirio, y así, pero fue desde las primeras, en utilizarlo en la calle, y eso requiere de una técnica muy depurada, ¿verdad, Elena? Sí, sí, es arriesgar el tema del fuego. Y sobre todo, hay mucha gente, bueno, no mucha, hay gente que trabaja los malabares de fuego, pero el enfoque que le damos mi compañera Ruth y yo, con la que siempre trabajo con el fuego, es una fusión de danza y los elementos de fuego, y eso nos da un toque diferente a todo lo demás. Sí, sí, sí. Y hay que investigar, estar continuamente, bueno, pues, pendiente de esas novedades, de esas tendencias que te hacen, bueno, pues, estar al día, ¿no? Hay que actualizarse, es muy importante en este mundo, y en todos los campos, pero en esto es importantísimo. Sí, voy a ser que también tú, al igual que Sofía, bueno, pues, eras habitual de diferentes seminarios, masterclass, bueno, pues, como Sofía a veces nos reímos, Cristina y yo, no para Sofía de viajar y aprovecha esas masterclass, pues, para conocer, para salir, pero fundamentalmente para formarse, actualizarse, y, bueno, pues, esos son sus congresos, sus seminarios, o, bueno, pues, sus jornadas de actualización, ¿no? ¿Qué objetivos te has marcado, Elena, con este nuevo proyecto de llevar tu nombre a una academia? A ver, mis objetivos son, de momento, a pequeñita escala. La intención es hacer grupos pequeños, como te decía antes, para dar una atención a cada alumno, muy personalizado. No me interesan grandes grupos, aunque el aula es un, ha salido un aula bastante grande, no quiero llenarlo, no quiero hacer grupos enormes que luego no sepa bien las necesidades de cada alumna. Los objetivos son tener grupos pequeñitos, con una atención, como te digo, muy personalizada, estar muy pendiente de lo que necesita cada alumna, crear, como hablabais antes, mucho compañerismo. Una familia. Eso es, una pequeña familia, eso es, y ya veremos, ir creciendo poco a poco. ¿Tú empezaste con cinco años? ¿Desde qué edades tienes previsto acoger a los peques? Antes empezaba con cinco años, ahora, a partir de los tres, empezamos con cursos de iniciación a la danza, ¿vale? Se les da una, un, también empiezan con cosas técnicas, pero de manera muy lúdica, para que se lo pasen bien, porque, claro, son muy pequeñitos, no puedes centrarte en técnica técnica porque todavía se están formando sus cuerpos, entonces tienen que aprender jugando, divertirse, fundamental. Y desde los tres, sin límite, no hay límite. El leitmotiv de la escuela es danza para todos. ¡Qué guay! Todo el mundo puede bailar y disfrutar de la danza. No importa que no hayas bailado nunca y tengas 40 años, o 50 o 60, si tienes ganas de bailar, las puertas de mi escuela están abiertas para todo el mundo. Bueno, pues vamos a decirle a los espectadores, porque hemos comentado que está en Bode Pielagos, pero exactamente, Elena, ¿cómo te pueden encontrar? Me imagino que estén abiertas las inscripciones de cara a este nuevo curso que acaba de comenzar. Ahora, pues hay una página de Facebook que es Estudio de Danza Elena Herrera y, bueno, la dirección exacta es Barrio Lancerrosa, número 4. Que está muy cerquita de la estación para todos localizarnos y ubicarnos, situarnos en Bode Pielagos. Y es un nuevo emplazamiento. Ya este fin de semana pasado nos contaba la luna entre bambalinas que, bueno, pues dio la bienvenida a su equipo, a los alumnos y demás, y que en próximas fechas, bueno, pues que nos lo comunicará. Allí estaremos, destina, ahí iremos efectivamente a acompañarla y a darle un beso y a, sobre todo, bueno, pues a desearle pues la mejor de la suerte, tanto a Hugo como a ella, que estamos convencidos que va a tener. Y, bueno, pues te tendremos nuevamente también aquí en breve, cuando nos cuentes, por ejemplo, qué espectáculos tienes previstos. Bueno, ya tendrás algo en la cabeza ahí, bueno, subiendo. Ya tengo cositas, pero de momento de la mañana. Pues para Navidad, seguro, siempre ella, porque ella está muy acostumbrada, muy disciplinada en ese sentido, y siempre muy pendiente, bueno, pues de todas esas fechas importantes que la danza siempre, lo comentábamos, ¿no? Y con eso me gustaría que nos quedáramos, que la danza ha acompañado al ser humano, al hombre, desde, bueno, desde sus orígenes prácticamente, porque es expresión pura y dura, y bueno, no necesita ningún soporte, que es el cuerpo, ¿no? No es como la pintura, la escultura u otras artes, ¿no? Es decir, que es un arte tan primigenia como el ser humano, es el movimiento en sí. Bueno, pues te esperamos entonces, Elena, para que nos cuentes esos futuros proyectos. Muchísimas gracias por haber estado hoy. A Sofía la vemos en unos minutos, José Luis, y vamos a recibir, ya lo lanzamos también la semana pasada, a los ganadores y reina de la belleza de Cantabria, en tan solo unos minutos.